Alquiler de vehículos Es cómodo tener un vehículo a nuestra disposición y no depender del transporte. Busquemos una agencia de alquiler de automóviles. Alquiler de automóviles. Wagenvermietung Ya estamos allí, en la agencia. Y lo primero es presentarnos ante el empleado o empleada. Hola, me llamo... Guten Tag. Ich heiße... Guten Tag. Ich heiße... Si tenemos reserva, decimos... He reservado un automóvil. Ich habe einen Wagen vorbestellt. Ich habe einen Wagen vorbestellt. Aquí está el comprobante y mi carnet de conducir. Hier ist die Bestätigung und das ist mein Führerschein. Si no sabemos qué vehículo alquilamos, ¿qué modelos tienen disponibles? Welche Wagen sind verfügbar? Welche Wagen sind verfügbar? Y tratamos de explicar cortesmente que deseamos alquilar qué clase de vehículo queremos. Deseo... Alquilar un automóvil por un día o dos días. O tal vez alquilar un automóvil por una semana. Conviene acordar de antemano si queremos devolver el automóvil en... Generalmente hay que pagar con tarjeta de crédito. Mit Kreditkarte bezahlen. Mit Kreditkarte bezahlen. Ah, pero el automóvil es muy pequeño. Quisiera elevar la Categoría de la Reserva. Los detalles son importantes. Preguntemos... Este automóvil... ...hat dieser Wagen... ...hat dieser Wagen... ¿Tiene aire acondicionado? ¿Es automático? Automatik... ...eine Klimaanlage. Automatik... ...eine Klimaanlage. Y también... ...el precio incluye... ...enthält dieser Preis... ...enthält dieser Preis... ...claro que nadie piensa en los accidentes. Hemos venido a pasarla bien. Pero aprendamos algo importante. Seguro. Una Versicherung. Una Versicherung. ¿Y este precio es sin limitación de Kilometraje? Ohne Kilometerbegrenzung. Ohne Kilometerbegrenzung. Atención. A veces... ...el precio no incluye... ...in diesem Preis... ...nicht enthalten ist... ...in diesem Preis... ...nicht enthalten ist... Después de todo... ...el vehículo es valioso. Puede que nos pidan... ...dejar... ...un depósito de... ...eine Kautzion... ...in Höhe von... ...eine Kautzion... ...in Höhe von... Para prevenir malentendidos... ...y discusiones en el futuro... ...es importante... ...revisar el estado del automóvil... ...y apuntar los desperfectos. Por favor... ...tome nota... ...que este automóvil... ...tiene... ...bitte notieren Sie... ...das der Wagen... ...bitte notieren Sie... ...dass der Wagen... ...un rasguño... ...un golpe en... ...eine Schramme... ...eine Delle... ...am... ...an der... ...eine Schramme... ...eine Delle... ...am... ...an der... ...de hecho... ...no hay rueda de repuesto... ...kein... ...ersatzreifen... ...el depósito... ...no está lleno... ...tenemos... ...medio depósito... ...de gasolina... ...medio depósito... ...de gasolina... ...einen... ...halb... ...vollen... ...benzintank... ...einen... ...halb... ...vollen... ...benzintank... ...esperamos... ...que nos digan... ...aquí tiene... ...un mapa... ...y la lista... ...de nuestras agencias... ...hier... ...ist... ...eine... ...karte... ...und... ...eine... ...liste... ...unsera... ...büros... ...dónde... ...está... ...el... ...automóvil... ...está... ...en... ...der... ...wagen... ...steht... ...der... ...wagen... ...steht... ...buen... ...viaje... ...guta... ...fahrt... ...gute... ...fahrt... ...fahrt... ...y podemos desear... ...también... ...que disfrute... ...del... ...passeo... ...viel... ...spaß... ...auf... ...dem... Viel Spaß auf dem Ausflug!